Que esta noche no se acabe, vámonos al lado y pare Que esta noche nunca pare, vámonos al lado y pare Que esta noche no se acabe, vámonos al lado y pare Que esta noche nunca pare, vámonos al lado y pare Vámonos a la que vale Vámonos a la que vale Vámonos a la que vale